También hacemos la morcilla blanca. ¿Cuál es la morcilla blanca? La morcilla blanca es el mismo procedimiento. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes que ese era mi apodo antes? ¿Sí? Me decían las muchachas en el barrio, me decían la morcilla blanca. Ay, bendito, ¿por qué? Cuando éramos adolescentes. Ya me huele a Navidad. Llegué a Guabate, llegué a Calle y quiero aprender cómo se hacen las morcillas. Esa es una comida típica de la Navidad y les voy a enseñar cómo se prepara. Vengan conmigo. Donia, cuéntame, ¿qué estás haciendo ahí? Bueno, aquí estamos haciendo la morcilla. Le voy a añadir un poquito más de sofrito y este es orégano brujo. El que le da el toque final de este es estupendo. Esto, mira, se echó chorro. Entonces, le vamos a añadir a la mezcla dos cubitos y medio de agua. Ahora, si un baile se le va a caer por aquí, pero más o menos, que me dejen hasta ahí. Ok, por ahí. Le vamos a añadir sal. ¿No haces un bailecito cuando se la ha echado? Bueno, casi ya. Chaca, chaca, chaca. Chaca, chaca, chaca. Ahora vamos con shake it, but don't break it. Moverlo. Moverlo suavecito. Esa sangre no está cocinada todavía, ¿verdad? Está cruda. ¿Y se puede consumir así? Bueno. Digo, no un montón, pero no te pasa nada. Yo la pruebo y si me la tengo que tomar, me la tomo. ¿Puedo probar un poquito? Pues claro, mi amor. ¿Me la tomo de aquí mismo o me la he hecho en...? Como tú desees, si la deseas en la mano. En igual, porque el cucharo no va para ahí. Me siento más saludable. Siento las endorfinas cogiendo por el cuerpo. ¿En serio? Sí, 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 sí. Siento las pulsaciones del corazón más potente. ¡Oh, my God! Vamos a empezar entonces a añadir el arroz. ¿A la mezcla? ¿Cuántas libras de arroz hay aquí? 90 libras. Y entonces todavía esto no está cocinado. El arroz está cocinado, lo estamos mezclando aquí y de aquí pasamos directo a la máquina. ¿A llenar? ¿Cómo se llama eso? Donde se llena la máquina. O sea, se la amortilla ahí y se va a hacer la máquina misma, la llena y ahí la echamos a la cocción, como te dije. Exacto. Y esto rápido porque si te das cuenta, ya tenemos las joyas en proceso hintiendo el agua. Y esto es tirar en como cinco minutos y hay que sacar. Y este aparato que tengo aquí, que usted está llenando, es el aparato que se utiliza para pasar el relleno a la tripa. Exacto. Lo llenamos. Y ahora, ¿lo ponemos aquí? Ponerlo. Ok, ok, ok. ¿Y qué haré? Yo la pongo aquí. Ok, la pongo hasta adentro. ¿Es como? La ponen y yo la hago. Ah, completa. Está ahí. Y ahí, ¿cómo tú haces? ¿La cierras con un nulito? No. ¿La cierras sola? Sí, porque al echar el agua caliente, ella sella. Ok. Y no se sale la mezcla. ¿Qué usted cree? ¿No está mal? Sí, vamos a contratar, pero no es el mismo sueldo. Yo cobro varado. Ah, está bien. Entonces, se puede quedar con nosotras. Aquí vamos a la cocción. Y las vamos soltando poco a poco. Ok. ¿Y esa agua está ya hirviendo? Ya, esto está aproximadamente, está hervida, pero le bajé a lo que las hacían. Ella está bien caliente, si te das cuenta, ves, ya ellas cogieron la forma por el caliente de ellas mismas. ¿Y cuánto tiempo hay que ponerlas a hervir? Como cinco minutitos nada más para que deseen y ya. Cinco minutos estuvieron hirviendo, las sacamos, las te vamos a descansar aquí, que cojan fresco, que se enfríen un poco. Pues, vamos a freír. Ok, vamos a freír por aquí. ¿Y cuánto tiempo se tienen que freír? Esos ya, como dos minutos ya rápidos, porque están agarraditos hacia cero y como ya están calientes. Y esas de ahí van para la vitrina, para afuera. Y ahí, exacto, las tacamos, las escurren, se ponen una bandejita y van para la vitrina. Y se venden rápido, ¿verdad? A las mías, ya tú vas a ver cómo se venden. Ya está lista, vengan a buscar su morcilla. Tenemos morcilla blanca, ese era mi apodo. Y la morcilla macon y fresquecita. Misión cumplida, preparé morcilla en Guabate. Ustedes vieron todo el proceso. Fue un proceso largo, tengo hambre, así que voy a almorzar. Y aprovechen, dense la vuelta por acá, por el área de Calle y de Guabate, para que quizás sean de los afortunados en que puedan probar mi morcilla. Esta, la que yo preparé. Nos vemos. Voy a comer, pues provecho. ¡Gracias!